Muy buenas tardes. Miren, voy a hacer como en el famoso caso del jugador del Real Madrid, Marcelo, y me estoy refiriendo a lo de Paz Padilla. A ver, le están poniendo a Paz Padilla de vuelta y media por su famosa foto en su vida allí en Zara de los Atunes, en Cádiz, cuando ella misma había pedido a la gente que por favor que no se movieran de sus ciudades, que en Semana Santa nadie se saltara los cierres perimetrales, etc. Vamos a ver, es verdad que la señora Paz Padilla, para empezar, creo, a lo mejor no, a lo mejor ella está empadronada en Madrid, pero vamos a suponer que a lo mejor pudiera ser que ella se iría empadronada en su Cádiz natal. Pero aparte de todo, es verdad, la señora Paz Padilla tiene negocios en Zara de los Atunes, y a lo mejor, es verdad, tenía que ir, tenía que hacer para una serie de contratos. Me parece correcto. Pero ahora bien, y por eso digo que esto es como el caso de Marcelo, señora Paz Padilla. No hay necesidad alguna de hacerse fotos. ¿Por qué se hace usted fotos o permite que le hagan fotos y son fotos subidas a las redes sociales? Señor Paz Padilla, lo que no puede usted hacer es darle el miércoles por la tarde un mensaje a toda la audiencia, que son millones de personas, y luego usted coger, irse, que tiene usted, a lo mejor es posible, como digo yo, laboralmente, o por temas de empadronamiento, podía usted largarse. Me parece muy bien. Pero no suba usted la foto, porque volvamos al mismo caso del jugador del Real Madrid. No lo va a entender la gente. ¿Cómo va a explicarle usted de manera racional al personal que usted tenía permiso para poder irse a Zara de los Atunes, cuando millones y millones de españoles se han tenido que quedar confinados en su comunidad autónoma? Repito. Usted puede hacerlo con su vida lo que quiera, y si tiene permiso, se va usted tranquilamente. Pero usted está subiendo las fotos, sinceramente, cuando al mismo tiempo vamos dando mensajitos apostólicos, y consejitos apostólicos a la audiencia. Pues hombre, ¿qué quiere que le diga, señora Padilla? Pero me parece a mí que usted ahí ha metido la pata. Repito. Alguien dice, es que la foto tal. Sí, es que es boloso mismo. Si la foto yo sé que es lo de menos. Pero es que, señora Padilla, con esa foto mucha gente no lo va a entender. Va a pensar que usted se ha saltado las normas. Y no, su mente no se las haya saltado usted. Pero, repito, tiene usted que seguir esa máxima de que la mujer del César no solo debe ser enreda, sino además parecerlo. Y usted, con esa foto, pues a lo mejor posiblemente, aunque haya sido usted honrada, honesta, pues las apariencias parecen demostrar todo lo contrario. Un gran error, señora Padilla. No por saldarse la ley, que posiblemente no se haya saltado, sino por, digamos, provocar una innecesaria oleada de críticas. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz martes. Un muy feliz lunes. Un muy feliz.